Estos son recuerdos de un amor atormentado Mira muñequita, tú me tienes embrujado Estos son recuerdos de un amor atormentado Mira muñequita, tú me tienes embrujado Recuerdos bonitos que por dentro los llevamos Pero no sabemos la tristeza que pasamos Recuerdos bonitos que por dentro los llevamos Pero no sabemos la tristeza que pasamos Ay flaquita, como me tienes Desde hace tiempo mujer Pero mi cumbre me ayuda a olvidarte Oye muñequita, tú me tienes embrujado Por esos recuerdos de mi amor atormentado Recuerdos bonitos que por dentro los llevamos Pero no sabemos la tristeza que pasamos Solo recuerdos tiene la vida Recuerdos de ti Recuerdos de mi ¡Epa! ¡Uh, uh! Oye muñequita tu me tienes embrujado Por esos recuerdos de mi amor atormentado Recuerdos bonitos que por dentro los llevamos Pero no sabemos la tristeza que pasamos Para ti mi comita, como te extraño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video